Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo una nueva propuesta navideña y es esta media para colgar del arbolito y regalarle a los peques llenos de golosinas, de lápices de colores, de pinceles. Ahí ya lo dejo a la creatividad y la imaginación de cada una. Es muy linda y muy fácil de hacer, lleva poquito material. Si sos principiante lo vas a poder hacer sin problemas. Así que si te gustan mis videos suscríbete a mi canal que es gratuito y a mí me ayuda un montón y las dejo con el tutorial. Esta media de regalos que a mí me encanta llenarla de golosinas se puede tejer con el material que tengas en colores rojo y blanco. Puede ser hilo de algodón de grosor medio, puede ser un acrílico. Yo en este caso tengo un acrílico del mismo grosor del algodón 8 barra 6 pero es acrílico. Y vas a necesitar rojo y blanco. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y 8 medio puntos en el anillo. Cuando tenemos los 8 cerramos el anillo sin cerrar con punto enano. Nos subimos sobre el primero y vamos a hacer 2 medio puntos en cada medio punto. Como teníamos 8 medio puntos abajo, el total de la vuelta va a ser 16. Así que anda contando. Vas haciendo 2 medio puntos en cada punto. Cuando llegas a 16, parás. Cuando tenemos los 16 vamos a poner un marcador de puntos en el último punto para saber bien dónde termina la vuelta y vamos a aprovechar para esconder la hebra del inicio. Vamos a apretar bien bien el anillo y con aguja de coser lana, lo vamos a enhebrar y escondemos la hebra. En la cajita de información del vídeo, que es una flechita que se despliega al lado del título, les dejo todos los datos para hacer este proyecto. Cantidad de material, número de la aguja, que creo que no les dije, estoy usando aguja 4. No se sabe bien. Pero el grosor de la aguja va a depender del grosor del hilado. Así que eso lo podés adaptar. Bueno, me está costando, pero no nos va a ganar un medio punto. ¿Verdad que no? Es importante esconder y esconderlo bien, la hebra del inicio, para que no se nos desarme en el futuro. Sobre todo mi hilado, que es un poquito sedificado y como que el sedificado patina un poco más y tiende a desarmarse más fácilmente que un hilado común. Muy bien. Ahora que logré esconder la hebra me dio trabajo, ¿eh? Vamos con la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer, vamos a intercalar un medio punto solo y un aumento toda la vuelta. Es decir, que cuando terminemos la vuelta vamos a tener 24 puntos. Hacemos una vez un medio punto y al lado dos en el mismo, que sería el aumento. Una vez uno, una vez dos en el mismo. Toda la vuelta hasta llegar al marcador. Cuando terminamos la vuelta cambiamos de lugar el marcador y te cuento que en este proyecto en particular no es importantísima la cantidad de puntos. Los contamos como para llevar el control de lo que estamos tejiendo, pero si te queda un punto de más, un punto de menos, no lo desarmes porque no te va a cambiar el resultado final. Vamos con la vuelta 4. Hacemos medio punto, medio punto, aumento, un medio punto, otro medio punto, un aumento. Y repetimos eso toda la vuelta hasta llegar otra vez al marcador. Al completar la vuelta cambiamos el marcador de lugar y ya no lo vamos a cambiar más porque a partir de acá vamos a tejer sin aumentos. Entonces necesitamos saber desde dónde tejemos sin aumentos. La vuelta que vamos a empezar ahora es la vuelta 5. De la 5 a la 11 vamos a tejer sin aumentos. La vuelta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 7 vueltas, no te confundas. 7 vueltas sin aumentos. Simplemente seguimos tejiendo y vamos contando a partir del marcador cuántas vueltas llevamos. Si a vos te gustaría hacer esta media más grande, tendrías que hacer una vuelta más con aumentos o las que necesites antes de empezar las vueltas sin aumentos para que te quede la base más grande y ya se agranda toda la media. Pero si te gusta el tamaño que tiene el terminado que les mostré, a partir de la vuelta 5 haces 7 vueltas sin aumentos. Cuando uno teje en espiral y deja de hacer aumentos, el tejido se empieza a volver como un cuenquito. ¿Ven cómo se va yendo para arriba? Pero lo que queda adentro es el derecho. Así que en algún punto tenés que darlo vuelta para que el derecho quede para afuera. Porque si seguís tejiendo siempre igual, como se va doblando naturalmente el tejido, te queda el derecho para adentro y el revés para afuera. Así que en algún momento acordate y giralo para seguir tejiendo así y que el derecho quede para afuera. El derecho es este, donde se ven los puntitos como si fueran pequeñas B cortas y el revés es este que queda como como está como más desprolijo, como que no se entiende cuáles son los puntos. Este en el que se ven las letritas B, este es el derecho y es lo que debería ir para afuera. Miren, yo no lo di vuelta. Sube naturalmente, se hace un cuenquito justamente porque no estamos haciendo aumentos, pero lo importante es hacer así y seguir tejiendo con el derecho para afuera. Todavía me faltan algunas vueltitas más. El marcador de puntos nos marca por qué vuelta estamos. Así que llevo tres vueltas. Cuando llegamos al marcador de puntos vamos a cortar a los 3 o 4 centímetros y vamos a cambiar de color a blanco. La forma en la que cambies el color puede ser de la forma tradicional que lo hagas normalmente o con el nudo mágico, que si nunca lo hiciste te dejo el link en la cajita de información para que lo puedas practicar. Yo les recomiendo siempre hacerlo con el nudo mágico porque no te quedan las hebritas para esconder después que siempre se terminan saliendo y son altamente molestas. Así que lo mejor para aprender es el nudo mágico. Pero si no te sale, resulta engorroso, no tenés ganas de hacerlo, podés hacerlo con el cambio de color que hagas normalmente. Vamos a retomar, volver a tejer los puntitos que desarmamos para poder trabajar cómodas. Y vamos a tejer dos vueltas con blanco. La primera vez que te toca el blanco haces un punto enano y seguís tejiendo medio punto. Eso es para que después cuando volvamos a pasar por ahí el cambio de color no sea tan notorio. Tejemos toda la vuelta de blanco. Y cuando llegamos de vuelta al inicio, tejemos todos los puntos normalmente. El punto enano lo tejemos con un medio punto, como si acá no hubiera pasado nada. Y seguimos tejiendo un punto por punto. Cuando completamos la segunda vuelta, tejemos bien hasta el último punto, sería ese, y volvemos a hacer cambio de color y cambiamos al rojo nuevamente. De la misma forma que cambiaste antes. Y vamos a tejer desde ahí para arriba siete vueltas más en rojo. Nudo mágico, el rojo alrededor del blanco, el blanco alrededor del rojo, cortamos. Y seguimos tejiendo. Siete vueltas más en rojo sin aumentos ni disminuciones ni ningún cambio. Acordate, cuando cambiamos de color, el primer punto que hacemos con el otro color, va a ser un punto enano. Vamos a correr el nudito para atrás. Pasamos el nudito, así todo depende de dónde nos quede el nudo, ¿no? Ahí está. Pasamos ahí para que el nudo después quede para atrás. Y ahora seguimos tejiendo los medio puntos rojos. Y como hicimos antes, cuando llegamos al punto enano, lo tejemos normalmente, y fíjense como el nudito queda tapado, y no se nota en ningún lado que hicimos nudo, pero el nudito está ahí atrás. Así que a seguir tejiendo siete vueltas en rojo en total. Ya si quisieras, podés sacar el marcador de puntos porque no lo vamos a necesitar más. Los cambios de vueltas ya los tenemos ubicados acá, así que ya no nos guía nada en particular. Así que si lo querés sacar... Yo tengo alumnas que los marcadores de puntos puestos, cuando no se están usando, les molesta. Por eso les aviso que si lo quieren sacar, lo pueden sacar, que no hay problema. Cuando llegamos al final de la vuelta, ahí estamos alineados. Me parece que me falta uno más. Hacemos un punto enano con rojo y cortamos. Deja la hebra de unos 10 centímetros, para que sea cómodo esconderla. Tiramos para arriba, enhebramos con aguja de coserlán, con no, en aguja de coserlán. Mandamos para el revés esta hebrita y escondemos del revés, para que no se note. Siempre con puntaditas chiquititas, que agarren solo la hebrita que está del revés, no hagas una puntada muy profunda para que no salga por el derecho. Y cortamos. Y ahora vamos a seguir con blanco. Desde donde terminamos y escondimos la hebra, vamos a contar 8 puntos para atrás. Tengo 2, 4, 6, 8 puntos. Y ahí pongo la aguja. Engancho un rulito de inicio con blanco. Cadena de altura. Y dejo para allá 8 medio puntos en total. Si mi cadena de altura es el primero, sigo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 8 más, para que sea un total de 16. Este es el del punto nano, por eso cuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer ida y vuelta en total 8 vueltas. Este ya se puede cortar. 8 vueltas de medio punto. Así que empezás con una cadena de altura. Tejes un medio punto en cada punto de base. Esta sería la segunda vuelta. Tejemos para arriba 8 vueltas de medio punto en blanco. Cuando terminas las 8 vueltas te va a quedar así. Este es el talón de nuestra media. ¿Cómo vamos a unir el talón? Estamos así, lo damos vuelta para este lado. ¿Ven? Pasamos la aguja por acá. Enganchamos el rulito. Lo traemos para adelante. Cadena de altura. Y vamos a tejer una vuelta de medio punto uniendo los dos lados. Siempre sin cortar la hebra. Todo esto lo hacemos para no cortar la hebra. Es una forma que a mí me gusta unir los talones. Me parece súper práctico. Lo hago también con las medias y los zapatitos de verdad. No de navidad, quiero decir. Lo que hacemos para usar. Una vez que llegamos abajo, giramos y volvemos para arriba con puntos enanos. Y cuando llegamos arriba, estiramos un poquito el punto. Lo ponemos del derecho. ¿Ven? Miren. Ahí quedó el talón. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer dos vueltas de medio punto en blanco. Alrededor del talón y de toda la boquita de la media. No hacemos cadena de altura porque vamos a seguir tejiendo en espiral. Así que tejemos. Un medio punto por cada vueltita de medio punto que hicimos en el talón. Y cuando llegamos a la parte roja, seguimos tejiendo un medio punto por punto. Lo ponemos acá. Y acá ya sigo por el rojo. Como se me termina el rojo, tejo hasta el último punto y voy al blanco directamente. Y tejo un puntito por cada vuelta que hicimos en el talón. Cuando llegamos al inicio de la vuelta y como estamos tejiendo en espiral, nos subimos al primer punto que tejimos. Y hacemos otra vueltita de blanco. Ahí se terminó mi vuelta. Así que me subo acá al primer medio punto que tejí. Y hago otra vuelta de medio punto. Esta ya va a ser más fácil porque ya tenemos los puntos montados. ¿Ven cómo va quedando? Miren cómo va temando forma. Allá parece un sueco. Si no te gusta que quede tan en punta, esto lo metes un poquito para adentro y ya está. Pero a mí me gusta así. Cuando llegamos al inicio de la vuelta, que sabemos que es donde tenemos la costura del talón, vamos a volver a cambiar a rojo. De la misma forma que hayas hecho antes. Si vas a hacer nudo mágico, tejés hasta el último punto y de ahí cortás a los 3-4 centímetros. Si usás otro sistema, hacelo como normalmente lo haces. Y ahora nos queda tejer 12 vueltas de rojo para arriba en espiral sin cerrar las vueltas con punto enano y sin hacer ninguna otra modificación más que tejer un punto por punto. Y ya por último, cuando hicimos las 12 vueltas, llegamos a la altura del talón, cortamos, ya vamos a cambiar por última vez a blanco para hacer el último bordecito. Así que hace el cambio de color como lo venías haciendo. Y lo que vamos a hacer ahora es una vuelta de burbujas. Las burbujas se hacen así. Hacemos 4 varetas que nos cierran en el mismo lugar. Ahí van 2, 3 y 4. Cerramos y en el punto de al lado hacemos un medio punto. Volvemos a empezar. Empezamos una vareta, paramos ahí, eso lo repetimos 4 veces, 3 y 4. Cuando vas a cerrar los puntos con el dedito le das forma a la burbuja para que quede redondita. Y sin aplastarla haces el medio punto al lado. Vamos a repetir esto toda la vuelta hasta llegar al inicio. Son 4 varetas que nos cierran. Cerramos todo junto. Medio punto al lado. Miren que lindas que quedan. Y cuando terminamos toda la vuelta de burbujas, que estamos más o menos así, miren que linda quedó la media. Como a mí me quedó ahí una hebrita roja, que tal vez a vos no te haya pasado, yo voy a tejer un medio punto más, mejor dicho 2, no más que para taparlo. Y a partir de acá vamos a hacer la tirita para colgarla. Entonces vamos a tejer. 15 cadenitas para arriba y la volvemos a firmar de donde salen las cadenitas con un punto enano. Acá cortamos, escondemos esa hebra y trabajo terminado. Esta hebra del final la mandamos para el lado del revés. Y la escondemos, siempre se esconde blanco sobre blanco, rojo sobre rojo, para tratar de que se note lo menos posible. Siempre vas un poquito para adelante y luego un poquito para atrás. Y ahí ya tenemos escondida la hebra. Ahora solo queda ir a buscar con qué rellenar tan bellísima media. Díganme si no es una belleza esto. Le pones restitos de lana acá para rellenar la punta. Y luego lo llenas de caramelos para que te quede lista para regalar y colgar del arbolito. Espero que les haya gustado la propuesta y que la puedan hacer. Y nos vemos muy prontito en un próximo video. Gracias. Gracias.